Puerto Concordia, esto es en el sur del Meta porque los artesanos también nos cuentan hoy y nos inspiran. Laura, pues queremos hablar de esos emprendimientos que nos gustan tanto hablar y es que hay gente, una familia de Venezuela que llegó acá hace algún tiempo y que ha tratado de organizar el tema de las artesanías y eso fue lo que nos contaron a través de Maranduda Noticias. Bueno, en la tarde hoy estamos aquí en Puerto Concordia Meta donde hay unos emprendimientos que ustedes van a conocer a través de Maranduda Noticias. Mi nombre es César Gamarra, esto pues, esto lo aprendimos nosotros en Venezuela y ahorita lo hemos puesto aquí. ¿Hace cuánto se ha estado en Puerto Concordia? Ya vamos para cuatro años. ¿Y cuénteme de qué se trata cada una de las artesanías? Bueno, cada una pues se hace todo un poquito, se hacen barriles, botellas, ensaladeras, soperas, juegos de sala, cama, comedores, mecedoras, perezosas, de todo un poquito. ¿Cómo pueden ustedes contactarlos para la gente que quiera ver sus artesanías, que quiera adquirirlas? Bueno, mucho lo que pasan por aquí, los turistas que siempre pasan por aquí y mucha gente de San José que viene para acá y los compra y eso, de Villavicencio, de Bogotá. ¿Un número telefónico? Bueno, 320-90-99-200. Bueno, y cuéntenme, ese producto que ustedes están mostrando acá, ¿de qué se trata? Ese es una licorera, ese es para echar aguardientes, para fermentarlo y eso. Y esta es una botella también igual para vino, para echarlo con unos guarapos. ¿Ese material que ustedes utilizan, de dónde viene y qué es? Ese material viene de Venezuela, lo hacemos en Venezuela. Bueno, pues muchas gracias por ese hermano y espero que le vaya muy bien con su emprendimiento. Bueno, gracias. Pues Laura, definitivamente, mire, la gente se rebusca y definitivamente esos son esos emprendimientos chéveres que de una u otra manera pues ayudan a esa familia a tener su comidita diaria. Y ellos lo que dicen es, llegan desde Venezuela, la madera les llega desde Venezuela y ellos arman todo acá, lo pulen, le colocan las diferentes cosas y ahí los están vendiendo. Ahí por la venidad de Puerto Concordia, precisamente en todo el centro. Bueno, un buen emprendimiento que nos cuenta hoy la gente de Puerto Concordia. ¿Hay participación de oyentes?